Ahora cuarta finalista, la número 5, la Santa Cecilia de la Nube, Dulcesoño de Lucitaria, Torrita del Castillo, Alejandro Montalvo, Proventario de la Nube, Criador, Alejandro Génesis del Pórtico, Escapulario de J.H. Mola del Encanto, Humberto y Ujavo, J.R.P., Proventarios y Criadores, de aquí en la Vida, Zunocho, Dondia Bárbara de Sierra de Oda, Barbarroja de la Tania, Luz de Torrenta de la Nube, para primer finalista, con el número 6, Amada Amante de Aracimo, El Sueño de Sede, Tentacuaje de Aracimo, Doctor Orlando Colón de Vot, un propietario y criador, Alex Uchabarro, su mostrador, La gran campeonata de entidades en Puerto Rico, con el 13-Tempestad de la Cerradía, Toro bottom, con el A domení en grupo de H andet, Alfred o Abagán, J.R.P., de la Volpe, el Beto y el Betty fue lo dicho. Antes de que me acabo, J.R.P., Gracias por ver el video.